Saludos, estábamos en la misión 1085, quería identificar a que es cremente de un cerdo salvaje. Ahora vamos a estar realizando las misiones de armas de avanzada, que es la última que nos falta, es en la reserva de hermeldad. Una de las misiones es cazar un licee euroasiático de color gris con las dos armas de avanzada que existen. Igual un corzo de 175 de puntuación, un oso pardo a más de 100 metros. Y lo demás es de cazar perdices, nivel de la tundra, desde 20 metros, 25 y 30 metros. Iremos entonces a la reserva de hermeldad a completar estas misiones de armas de avanzada. Tenemos una osa pardo, casi a la distancia que son 100 metros. Debemos cazarla con un disparo a pulmones o corazón. Creo que aquí podemos disparar, a ver si podemos darle, ahí es, 100 metros, 102. A ver, ahí, bien pegado. Andábamos con el perro detrás de un lincee. Encontrábamos esta osa, aprovechando que es parte de la misión, la cazamos. Ahí está la huella, su macho, el perro iba detrás de él, teníamos ya cerquita, sigue estando por ahí, pero había que cazar, está bien, verdad. Esperemos que tengamos la distancia, que es lo más probable. Vemos, tenemos la distancia 101.3 metros y pulmón derecho, hígado y estómago. Lo importante fue que le dimos al pulmón derecho. Tenemos nuestra primera especie cazada. Tenemos una hembra gris, de pelaje gris. Sexta. Vamos a batirla. Tenemos la segunda especie. La veníamos siguiendo después de que cazamos un macho. Y luego, esta escapó. La seguimos y aquí está. Esta es de pelaje gris. Como debe ser para la misión. Sí. Lo logramos cazar. Lo importante era el pelaje. Y aquí tenemos ya la segunda especie. Tenemos un corzo macho. Podría darnos la puntuación. Podría darnos la puntuación. Miremos. Sí, 178.5. Logramos superar la puntuación. Tenemos ya la tercera especie. Bien, abajo logramos encontrarlo. Vamos a buscar ahora sí las perdices. Que son las que faltan de cazar. A 20, 25 y 30 metros. Nos equipamos con la escopeta. Voy avanzada. La calibre 16. Que es esta. Munición. En caso de que encontremos osos. o alguna otra especie que podamos cazar. Con esta munición. Dejamos estas dos. De perdigones. Quitamos el reclamo del INSEE. Ahora sí. Estamos listos para cazar las perdices. Tenemos varios perdices. Aquí parece que el perro tiene. Aquí está una. Esta es. A ver. Ahí. Sale. Dimos. Tenemos ya una asegurada. acá. Acá no logramos darle. Pero sí. Ahora la buscamos. Esta parece que le dimos que. Como unos. 25 o 30 metros. metros. Sí. Veintiséis metros. Sí. Tenemos ya una. Nos quedan dos. Dos. Unos. Otras perdicidades más. Bueno. Varias. Eso es. faltaría la de 30 metros no sé si alcanzamos pero ahí está la escopeta no tiene mucho alcance pero ya tenemos dos esta fue a más de 20 metros así que nos faltaría solamente la de 30 metros 33.5 buena distancia solo nos queda una vamos a esperar esa que está abajo cuando suba la cazamos debe ser a más de 30 metros para completar ya todas las especies esperamos por aquí sigue estando abajo creo que solamente está esa la parte de abajo estamos listos eso es ahí ya tenemos la distancia ahí la tenemos si claro a más de 30 metros atrás estaban llegando más pérdices pero aquí tenemos la opción de la distancia de observarla mejor disparar cuando tuviéramos o estuviéramos a más de 30 metros 31.9 logramos cazar la 0.5 kilos misión cumplida la última la última de armas de avanzada en una sola cacería la completamos todas las de armas de avanzada completas esta es la que estamos realizando aquí en Hermeldad todos los objetivos y todas las especies logramos cazarlas como le quería la misión las demás misiones tienen algunas como las de arco tradicional que luego la haremos y unas cuantas pero en general casi todas ya las hemos completado gracias por ver el video suscribas en el canal éxitos y bendiciones gracias